porque yo me acuerdo que me fui ya en el fondo y me veía la yo me fui y después salí otra vez, pero me fui porque veía el agua todo en el río Paraguay ¿Dónde piste ahí vamos? Yo me metí con la tecla ¿Por qué la teclisa ya no viene acá? Porque ahí hay goma, y acá tengo que vuelta ¿Cómo haces? Alguien estaba enfermo del estofado ¿Cómo te abre, ya tú? ¿Cómo te abre? ¿Cómo te abre? ¿Ya? Ahí está bueno Sí ¿Tú me trae el agua? Sí ¿Vale? ¿Ya pusiste acá? ¿Vale? 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 ¿Vale, la tierra agua? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, la tierra agua? ¿Vale, la tierra? Mira que ya se subió al primero Roger Muy bien Roger, estás grabado Bueno, ahora cómo le sacamos a ella de ahí Bueno, vení, le vamos a sacarlo a ella, ella dice que se suba a ella No es nada, no es eso Se rascó, eh Vamos a poner aquí en la pared Bueno, vamos a poner aquí en la pared Yo no lo voy a comprar La pared, sí ¡Hasta Jade que bien! Ya sí, la pared ya Ya no lo voy a comprar 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 El pacho que rollo Son pesados los dos No, son pesados Levanta la cola, una vez que levanta la cola, él va a ir así ¿Cómo levanta la cola? La cola va bien ahí Ahí levanta, ¿ves? Y ahí se va ya ¿Ves? Ahí le entra agua a la otra vez Lo voy a leer ni a la pared ¿Qué es eso? Esônginos